También hablando un poco de cifras, me llama la atención también porque el reporte destaca un aumento preocupante de la censura y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo plantea el gobierno abordar la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes según este informe son responsables del 28.6% de las agresiones? Oiganme, dígame usted, un periodista que haya sido agredido físicamente por un funcionario público, uno, y yo renuncio ahorita, deme uno que haya sido agredido físicamente por un funcionario público, ¿de dónde sacan que el 28% de las amenazas que reciben vienen de los funcionarios públicos? Mencionen mi uno y renuncio, que lo estoy haciendo públicamente en la radio, uno, uno solo. Bien, más que todo ellos no se refieren a violencia física en sí, sino que hablan de agresiones como tal, entre ellos la limitación de la libertad de expresión. Entonces empecemos por el problema del lenguaje, hablemos de castellano, ¿qué es una agresión? Cuando ustedes le dicen vieja, ignorante, estúpida a la presidenta, eso no es agresión. Bueno, depende de quiénes se refiere cuando dice ustedes, en este caso. No, yo le estoy hablando de la masa, de la masa periodística, disculpe si los pongo de ustedes, no están ahí. Pero todas las calumnias, los fake news, las mentiras que dicen, cuando todos ustedes dicen, con ese montón de mentiras, eso no es agresión. Es agresión que yo les diga mentirosos. Definamos. Mire, yo les dije ahí en ese mensaje, y te lo voy a repetir a ustedes. Tenemos tres años, nos han agredido todo el tiempo. Hay datos que ustedes pasan por alto. Fíjense que el 28 de julio se levantó, ese día fue el día de las elecciones en Venezuela. Ese día, en todo el mundo, se levantó una campaña brutal contra, acusando de fraude al gobierno venezolano. Fuera de Venezuela, usted sabe cuál fue el país que más fake news recibió sobre Venezuela. Fue Honduras. Con HCH a la cabeza. Diciendo mentiras tras mentiras. Y no lo estoy diciendo yo como observador que estaba aquí. Yo estaba allá. Yo estaba viendo el proceso allá. Entonces el pueblo tiene derecho a la verdad. Secretario, usted... La verdad la vamos a defender con vehemencia. Si es mi estilo. Ser como se llama, como soy. Los otros ministros no dicen nada. Yo tengo la responsabilidad de sacar la cara por el gobierno. Y, de alguna manera, trato de ser condescendiente, prudente y llevarme lo mejor posible con todos. Secretario, buenos días. Aquí tienen un sitio ahí que dirige Tommy Zambrano, Chano Rivera, y que opera un tipo que se llama Ronald Romero. ¿Quién miente de una manera? Ah, y plagió el nombre de una radio. Le puso Radio Globo Informa. Hasta el nombre es plagiado. Y ahorita en la emergencia, fueron tan cobardes que pusieron un anuncio donde decía que nosotros habíamos llamado a alerta roja en todo el país. Una falsedad a todas luces. ¿Por qué eso no aparece en el informe de este libre? ¿Por qué ese libre no informa sobre esas pequeñas mentirillas que dicen esto todos los días? A ese Ronald Romero, de saber qué pasado tiene. A todos esos dirigentes del Partido Nacional que vienden en realidad de un cartel de criminales. Y ahorita él les olvidó a todos ustedes que esos son ladrones que saquearon este país. Y deberían ustedes todos los días estar preguntando dónde están los miles de millones de lempiras que se robaron, pero ya les olvidó. Y además nos llaman corruptos a nosotros por alfabetizar. Nos llaman corruptos por traer médicos y por ponerlos a trabajar en favor del pueblo hondureño. Nos dicen corruptos por devolverle la visión a los hondureños pobres. Que no pueden pagar 30 mil, 50 mil pesos por una operación. Entonces, digamos que abramos el debate. Tengamos un diálogo. Pero ustedes, estoy hablando de ese libre. Yo nunca he visto a nadie de ese libre aquí. Di declaraciones alguna vez para criterio y di declaraciones para un Honduras Verifica. Honduras Verifica, por cierto, financiado por ONG de Estados Unidos y no lo niegan. Está en la página web de ellos. Está el otro contracorriente que también está financiado por Estados Unidos. También está en la página de ellos. Igual que ASJ, que también está en la página de ellos. Y lo que hacen es simplemente no reconocer al gobierno. Pero jamás han venido, ni aquí ni a la presidencial, a decirle, debatamos sobre esto.